Abel San, Abel Sancturé Abel San, Abel Sancturé Abel Sancturé Abel Sancturé Abel Sancturé Abel Sancturé Abel Sancturé Abre su coccorre, o chaia, pauman de pire, avesa, aviso coccorre, o chaia, pauman de pire, Ove r 저 coccorre, o chaia, pauman de pire, 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 Sacro de mi amor me sombró malo Y no mal me maní con Natale Y no mal me fumar a picciare No me sombró malo Sacro de mi amor me Y no mal me maní con Natale Y no mal me fumar a picciare No me sombró malo Sacro de mi amor me sombró malo Y no mal me maní con Natale Y no mal me fumar a picciare No me sombró malo Sacro de mi amor me sombró malo